En la cocina del chef, preparamos exquisitas recetas de una manera rápida, fácil y creativa. Increíbles platos con 5 ingredientes. Comida ecuatoriana, internacional, vegana y vegetariana. Picadas y tapas, recetas creativas, deliciosos postres, además de invitados especiales. Atrévete a ser el chef de tu cocina, aprendiendo del carismático Germán Vivanco en la cocina del chef. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina del chef. Hoy, porque tú nos has pedido en redes, te traigo distintas opciones de desayuno. Vamos a hacer tostadas francesas, pancakes, salsa holandesa, también vamos a hacer huevos benedictinos y huevos rancheros. Te invito a compartir conmigo, esto es la cocina del chef. Te dejo aquí con los ingredientes. Ingredientes para las tostadas francesas. 4 rodajas de pan de molde, 2 huevos, 1 cucharadita de esencia de vainilla, media taza de leche, una cucharadita de canela en polvo, 3 cucharadas de azúcar morena. Ingredientes para el pancake. Media taza de harina de trigo, media taza de avena, 2 bananas, 2 huevos, una taza de leche evaporada, 2 cucharadas de azúcar morena. Vamos a arrancar con las tostadas francesas. Vamos a mezclar en un bowl. Huevos. Esencia de vainilla que tenemos aquí. Canela en polvo. Tenemos leche. Azúcar morena. Perfecto. Y vamos a mezclar. Si tú no tienes esencia de vainilla, estamos haciendo la receta clásica. Pero de esta receta hay muchas variantes. Si tú no tienes esencia de vainilla porque nos están preguntando, también puedes sustituir con otra esencia. Puede ser esencia de coco o algo así, lo que a ti te guste. La cocina es de imaginación y creatividad. Sí puedes cambiarla, pero tienes que hacer es la receta, 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 la receta y los ingredientes del día de hoy. Ya está esto bien mezclado. Por su nombre se cree que las tostadas francesas nacieron en Francia, pero en realidad vienen de la época de los romanos. Debido a su fácil preparación se han hecho muchas variaciones y han recibido otros nombres alrededor de todo el mundo. Hoy nosotros vamos a hacer, como les dije, la receta clásica. Tengo aquí ya calentando el sartén y vamos a agregar un poco de mantequilla. Perfecto. Con eso estamos que se derrita la mantequilla. Y hasta eso vamos a poner el pan, las rodajas de pan, vamos a remojarlas en la mezcla. Normalmente se hace con pan, con este tipo de pan, pero sí pueden usar otro tipo de pan también. Vamos a freír. Perfecto. Así de fácil. Muy sencillo. Perfecto. Voy a poner a calentar otro sartén. Perfecto. Perfecto. Vamos a poner en otro bowl, vamos a hacer la mezcla para los panqueques. Vamos a poner harina de trigo. Vamos a poner avena. Banana o guineo que hemos picado. Huevos. Azúcar morena. Y leche evaporada. Esta no es la receta tradicional, ¿no? La receta tradicional no lleva bananas ni avena, pero nosotros hemos querido como que hacer nuestros panqueques. Darles un algo diferente, un plus, como acostumbramos aquí en el programa. Mezclamos bien esto. Que se incorporen bien todos los ingredientes. Perfecto. Vamos a chequear la tostada. Miren ese color. Voy a bajar la llama. Y esto ya casi está listo. Termino de mezclar esto. Y ahora sí, mi sartén ya está caliente acá. Los panqueques se conocen en otros países como panqueca o hot cakes también. Entonces vamos a poner otro poco de mantequilla acá para comenzar a hacer nuestros panqueques. Y vamos a poner la mezcla. Eso tengo. Y vamos a poner la mezcla. La tostada ya está. La tostada ya está. Vamos a sacarla. Vamos a sacar con un poquito de papel aquí. Y retiramos la tostada francesa. Ahora sí, retiro esto. Y vamos a hacer la mezcla del panqueque. Vamos a ponerla a freír. Y la vamos a repartir bien. Que nos quede bien redondita. Perfecto. Retiro esto que ya no voy a usar. Voy a poner a calentar los sartenes. Porque voy a hacer huevos rancheros y huevos benedictinos. Que se estén calentando ahí en llama bajita. Yo me quedo aquí haciendo el panqueque. Y vamos a ver los ingredientes de los huevos benedictinos y los huevos rancheros. Regresamos después del corte. Para la salsa holandesa y huevos benedictinos usaremos una taza de mantequilla, dos yemas de huevo, medio limón, dos huevos, media cucharada de vinagre, dos panes de sartén, cuatro lonjas de jamón serrano, un aguacate, una mandarina. Para los huevos rancheros usaremos dos tortillas de maíz, dos huevos, dos tomates riñón, una cebolla paiteña, un pimiento verde, un pimiento rojo, dos ajíes. Estamos de regreso, miren, así quedó el panqueque. Quedó muy doradito, muy bonito y esponjoso, que es lo que queríamos. Lo voy a reservar. Vamos a empezar con los huevos rancheros. Vamos a poner un poco de aceite de oliva. Muy bien. Cebolla. Que tenemos aquí picada en brunoise. Cebolla paiteña estamos usando. Y pimiento rojo también vamos a usar. Tomate que hemos picado también. Y ají. Mezclamos esto. Voy a poner un poquito de mantequilla. Sal, vamos a condimentarlo. Un poco de sal. Pimienta. Y ajo en polvo. Perfecto. Ahora sí vamos a mezclar bien esto. Y se queda esto cociendo. Muy bien. Voy a poner aceite para freír las tortillas. Los huevos rancheros tienen su origen en México. Eran la base o el típico desayuno de los trabajadores del campo, ¿no? Tanto en México como en el sur de Estados Unidos también. También representan parte de la identidad de varios, de miles de restaurantes en ambos países. Así que es algo muy tradicional de ellos. Hoy quisimos enseñarles esta receta. Estoy calentando el aceite para las tortillas. El código QR está en este momento en tu pantalla. Tienes que acercar el celular y pones en cámara y te va a leer el código. Te va a votar a la receta, la preparación y los ingredientes del día de hoy. Perfecto. Está en muy buen camino. Vamos a freír las tortillas. Esto ya mismo está. Un ratito más. Y vamos a poner aquí huevos, ¿no? Estamos dándoles opciones de desayunos muy ricos. Para que puedan prepararlo en su casa para su familia. Yo ya tengo agua aquí calentando. Para hacer mis huevos pochados. Lo vamos a hacer. Y para la salsa holandesa también voy a calentar una olla con agua. Ya el refrito ya está. En este punto vamos a agregar los huevos. Vamos a hacer un poquito aquí. Otro por acá. Perfecto. Y ahí sí. Vamos a agregar huevos crudos. Perfecto. Voy a lavar las manos. Esto vamos a taparlo, ¿no? Para que se termine de cocer ahí tapado todos los ingredientes. Mi aceite ya está caliente. Vamos a empezar a freír las tortillas. Muy bien. Muy rápido. Está muy rápido. Tienes que tener cuidado, ¿no? Perfecto. Las voy a sacar y las voy a reservar para que se vaya escurriendo el aceite. Retiro esto y vamos a derretir mantequilla para hacer los huevos benedictinos. Vamos a poner un poco de vinagre en el agua. Vamos a poner un poco de vinagre en el agua. Muy bien. Y vamos a hacer un remolino. De eso se trata. Tienes que hacer un remolino. Una cuchara. En la misma dirección tienes que mover, ¿no? Haces el remolino y viertes el huevo en el centro del remolino. Lo vamos a dejar cocinando por de tres a cinco minutos más o menos. Yo tengo aquí un bol metálico y vamos a colocar yemas. Vamos a condimentarlas un poco. Con sal. Un poco de pimienta. Perfecto. El origen de los huevos benedictinos se remonta al siglo XVIII. Se dice que el Papa Benedicto XIII se acostumbraba a desayunar huevos en una base de pan con jamón y salsa holandesa. Esta receta se popularizó en Europa y también se hizo parte del menú de ocasiones especiales por lo general. Perfecto. Perfecto. Lo tengo aquí. Estoy esperando que se caliente el agua un poquito más. Y vamos a batir. Vamos a batir los huevos. Perfecto. Tenemos aquí mantequilla que se está derritiendo. Y es la que va a ingresar, es la que va a ingresar, la mantequilla va a ingresar en hilo en las yemas que estamos haciendo aquí. Esto tienes que batir y no dejar de batir. Vamos a poner unas gotas de limón. Perfecto. Me quedo terminando aquí la salsa holandesa. Vamos a un corte y regresamos con el montaje de los platos del día de hoy. Ya tengo lista aquí la holandesa. Mis huevos rancheros ya están. Miren. Y ya saqué también mi huevo pochado. Lo tengo en agua tibia. ¿No? Y vamos a hacer un puré de aguacate con zumo de mandarina. Tengo listo esto y ahora sí vamos a emplatar. Vamos a poner los pancakes. Pancakes de banano y avena que hicimos hoy. Esta vez lo vamos a acompañar con huevo frito y tocino. Perfecto. Estamos poniendo un pan que hicimos en sartén Vamos a poner aguacate Este pan ya lo hicimos Ya lo hicimos en un programa anterior Cuando hicimos una propuesta vegetariana con lenteja roja Ya hicimos esta receta Vamos a poner un poco de jamón serrano Y el huevo que pochamos Vamos a ponerle la salsa Vamos a poner la tostada francesa Y tengo aquí un poco de fruta picada Que vamos a poner encima Un poco de kiwi Y frutillas Las tostadas francesas también las puedes acompañar con miel de maple Aquí están mis huevos Vamos a escorar con un poquito de ají Manos arriba Hemos terminado las preparaciones del día de hoy Vamos a probar Un rico desayuno para todos los gustos Hemos hecho el día de hoy Miren Ese es el resultado que queríamos del huevo pochado Atrévete a prepararlos en casa Una opción diferente Sigue con nosotros cocinando aquí En Cocina del Chef Buen provecho Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.